hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy tenemos a este lindo y hermoso joystick de herbas bueno en realidad no es joystick en realidad es size stick de hermos edition y pues me ha llegado a este esta cajita el día de hoy bueno llegó a este primero de acá todavía falta que no he llegado aún así que este es el primero que ha llegado no la viernes todavía sólo lo he sacado en la caja que vino de amazon raro no hacer un vídeo yo mismo hablando porque cuando muestro mi car o algo pero es que de verdad es emocionante tener esto de verdad que se ve muy de rata siga de rata siga he utilizado un joystick para ser sincero nunca utilicé un joystick en mi vida o sea en el tema de cuando he volado en simuladores y eso no he volado con joystick he volado full joke entonces va a ser raro volar con esto acostumbrarme sobre todo así que se lo voy a mostrar vamos a abrirlo juntos y nada vamos a ver qué tal el vídeo va a salir completo con el troll así que tranquilos tranquilos relax y señores lo tenemos acá tenemos acá el el 6 de lervas de la compañía tras master los master tras master como quieran llamarle y bueno acá un poco la función es lo que debería hacer si es que vuelvas en la derecha o en la izquierda y hacer el capitán o primero oficial bueno instrucciones es el chino inglés italiano español y bueno un poco más de las funciones que tiene un poquito más de las cosas que tiene tras master vamos a abrirlo acá mismo esto viene así señores yo no lo abierto todavía no lo abrí para nada hay un cabecito primero vienen las instrucciones como ven acá las instrucciones y bueno más o menos de cómo en realidad esto se usa pues no la primera que abro está acá que puedes cambiar las cosas la configuración de los botones si en realidad relativamente eso aquí más o menos parece que esto lo sacamos para acá como es esto esta ojo ahí está salió muchachos no sé qué parece pero bueno ahí está vamos a sacarlo listo acá está señores el joystick el joystick como quieran llamarle todo el mundo pero bueno yo lo voy a llamar joystick y acá me parece que vienen las configuraciones no hay más listo son las configuraciones para cambiar después cuando bueno el lado de la posición de donde estás volando y que bueno vamos a abrirlo señor vamos a abrirlo yo soy malísimo grabando esto a ver uy está buenazo quien más es momento relax momento CMR señores listo a ver dejamos eso ahí basura y acá está aquí está nada más y nada menos que joystick o sea ya está señores miren ustedes es esto de acá este mismo realmente tengo que obviamente yo voy a volar en la izquierda capitán ves entonces a ver tengo que acostumbrarme a esto sinceramente me veo muy raro volando con esto acá es muy raro volar con esto eh si de verdad no sé cómo podría acostumbrarme con esto o sea te dicen en realidad es un poquito más chiquito pero si es es relativamente grande o sea el tamaño de mi mano o sea mi mano también es que sea chiquita pero o sea es más grande que mi mano entonces es grande en realidad si es grande la configuración que trae acá es cuando vuelas en el primer oficial o sea que este botoncito del piloto automático vendría acá así que bueno como nosotros vamos a hablar en la capitán no va a ser necesario ponerlo en realidad este vendría me parece aquí así que bueno vamos a derivar vamos a poner cada botón que sea una función realmente no sé qué función podemos utilizar eso de aquí mucha gente dirá brother pero por qué no te compraste el pack les digo cuando yo vi la oferta en amazon salía más barato comprarlo por separado es algo raro pero salía más barato comprarlo por separado o sea no es que salía wow 50 euros menos 30 euros menos salía algo de 15 euros menos más o menos entonces como la diferencia de entregar un día dije bueno son 10 euros pues no o sea estás gastándote ahí más o menos convirtiendo los soles en soles peruanos bueno en la moneda peruana perdón son aproximadamente 40 soles 45 soles casi ya nos 50 soles a ver vamos a ver vamos a abrirlo con una mano porque acá hay una caja es importante pensé que estaba en esta bolsa así que a ver qué dice acá esto venía de Francia a ver yo estoy en la parte donde estoy mi computadora siempre lo saben ustedes a ver vamos a abrir esto acá esto vamos a abrir esto acá una vez así que a ver metenle dedo por acá listo listo a ver cómo llega esto muchachos vamos a ver cómo llega la caja listo parecería así una cajita vamos a hacerlo parece que está de lo que venden huevo no arriba arriba huevo 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 a ver esto de acá cuadra secciones una caja vamos a ponerla ahí también bueno el primero viene estas instrucciones como vimos del otro como vimos del TISEC vienen estas instrucciones aquí eh cuadran Airbus Edition viene bueno lo que también hacen instrucciones entre otras cosas parecerá que hay un que nos va a venir para poder pegarlo al piso o a la mesa mejor dicho bueno vamos a ver qué tal acá son instrucciones ok momento de la guerra señores bueno llegó a ver qué es esto mi cable mira un cable USB tipo C por acá ok eso está aquí ahorita después vamos a quedar eso lo que vimos en el manual ok y el tras llegó el tras señores llegó llegó a ver por lo que puedo ver el tras a comparación de lo que tengo el bueno el el troll del del doggy tech que ya tiene mucho tiempo eh a ver o sea aquí ya es un plus de tener así los el las reversas ya es un plus a ver uno dos tres listo a ver si se ve bien se ve muy bien se ve bien se ve bien de verdad se ve genial eh a ver cosa puedo decir de esto en realidad es muy chiquito siento que si de repente hubiera sido un poquito más grande igual que el el side stick sería genial porque no se ve muy compacto con la mano eh o sea sí pero de repente pienso yo que si hubiera sido un poquito más grande hubiera sido genial porque sí o sea o sea un poquito chiquito a comparación del side stick que es un poquito más grande pero o sea no no está mal obviamente que no está mal señores no está mal así es como pueden ver acá un poquito de lo que yo tengo de mi mi setup este es mi este es mi timón este es mi trollon no hay pedales aún así que ya les mostraré mejor el inserto y está el side stick este mismo es el side stick acá está el trollon ahora sí ahora voy a tener que combinarlo si se dan cuenta el side stick es mucho más grande que el trollon o que el cuadrant entonces para que más o menos se den una idea ahí o sea más o menos con este que yo tengo están ahí relativamente igual más o menos relativamente igual así que tengo que ver ahora si esto lo pongo un poquito más atrás quizás no lo sé va a armar una tabla por acá no sé ver cómo configurar todo así que aquí está señores llegó ahora el cuadro acá está el side stick igual ambos son de Airbus Edition ambos eso es lo chévere mira acá se va a conectar parece lo que vamos a poner ahora así que el cablecito que nos vino y qué chévere que saca la USB-C interesante y amigos estamos con Airbus acá 319 probando el cuadrant y el side stick bueno vamos a probarlo acá como ven acá en la pantalla estamos en un 319 el side stick no solo hace la función del viraje también hace la función del router entonces eso es lo bueno no hay necesidad de comprarte unos pedales y bueno el cuadrant funciona muy bien si se dan cuenta funciona muy bien el cuadrant entonces no solo también tienes el troll también tienes el engine para prender los motores y el modo selector del motor si quieres prenderlo o en modo normal o en crank pues no entonces eso es lo bueno tienes muchas opciones acá también en ambos botones puedes poner diferentes opciones ya sea pero automático tren de aterrizaje flaps o lo que tú desees entonces vamos a hacer una prueba para que ustedes vean más o menos como en realidad el avión despega tan solo vean porque en realidad esta compra es muy buena para la gente que le gusta volar herbas para la gente que quisiera de repente o de repente hasta los mismos pilotos que vuelan herbas es muy buena compra así que un poquito de amaro vamos a sacar no apunta acá apunta acá para que vean entonces vamos a poner full power si tienen el modo como le dije el modo bueno en cero en climb en flex y en toga entonces ahorita vamos a poner toga y como vean acá también el motor se pone en toga acá está en toga entonces estamos en toga el avión despega ya no hemos configurado absolutamente nada de velocidades y bueno sobre el joystick un poquito el sexy como quieran llevarlo hacia arriba y el avión despega listo así más o menos es de verdad es muy bueno recomendado esto este juego en realidad este conjunto de aquí yo lo compré por separado porque salía en realidad más barato tema de amazon y bueno acá sube ese tema de aterrizaje y bueno funciona relativamente bien izquierda derecha funciona relativamente muy bien bajas el motor lo pones en idle o lo pones en klein o lo pones en flex o sea tiene muy buenos cambios también el sonidito ahí es muy bueno entonces relativamente es muy bueno muy pero muy pero muy bueno muy recomendado así que muchachos eso ha sido el video de hoy si les gustó suscríbanse al canal compartan con sus amigos y de verdad es muy pero muy interesante eso acá abrazo para todos vamos a ver